hola 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 mi gente muy buenos días tardes o noches muy buenas tardes cómo están cómo están cómo están mis amigos aquí saludándoles de nuevo su amigo mi hermano jose antonio lópez desde los ángeles california y bueno aquí mostrándote estas bellezas estas nubes este cielo hermoso esta tarde esta mañana más bien como las 10 de la mañana aquí en los ángeles en el área del valle de los ángeles de san fernando el área de valles san fernando tenemos un calor increíble y bueno estas nubes son nubes sísmicas mi gente nubes sísmicas nuevamente aquí les muestro y les comparto esto nubes sísmicas nubes también como que podría bajar la temperatura algo fresco para esta temporada de verano estamos en verano recuerden en verano aquí en el oeste en california y con estas nubes vigente nubes sísmicas pendientes vigente pendientes estas nubes nos señalan que podrían venir algún evento sísmico terremotos estas nubes pequeñas que les muestro de este lado bueno mi gente bendiciones bendiciones y más bendiciones feliz viernes feliz y bendecido fin de semana un abrazo enorme de tu amigo y hermano jose antonio lópez cuídense 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 sean felices en todo por todo tengan o no tengan sean felices bendiciones en el nombre del señor jesucristo pues y y y ahora y y y y y